Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le informamos desde muy temprano, el gobierno de los Estados Unidos se pronunció a favor de dispensar las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra el COVID-19, es decir, poner temporalmente las patentes a un lado, en solidaridad con los países pobres, una posición que fue apoyada por los gobiernos de Francia y Rusia. Sin embargo, Alemania y los laboratorios Pfizer y BioNTech se oponen a la liberación de patentes. Hay también otros gigantes de la industria farmacéutica que están poniendo en tela de juicio esta iniciativa. De viva voz, Stephanie Enaro, una prestigiosísima especialista en temas de geopolítica. Stephanie, gracias por estar con nosotros. A ti, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este escenario en medio de la pandemia que sigue azotando al mundo? ¿Es exagerado hablar de la guerra de las vacunas, Stephanie? No, Ricardo, yo creo que efectivamente sí estamos ante un episodio más de la guerra de las vacunas, que inició primero con el acaparamiento, después continuó con los nacionalismos, y ahora vemos este último episodio relacionado con las patentes, porque fíjate que cuando el mundo debería estar más unido, está más dividido, y aquí vemos cómo Estados Unidos, Francia, Rusia, se muestran a favor de acabar con las patentes para que todo el mundo pueda estar vacunado. Vemos irónicamente a una China que prefiere platicarlo más dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, y a una Alemania que definitivamente dice 999, ¿Por qué no respetar el tiempo de las patentes puede desanimar la inversión en la innovación farmacéutica? Y esto de alguna manera nos pasaría a la factura luego, según las palabras de Angela Merkel, Ricardo. Ahora, dime, ¿qué hay en el fondo? ¿Estamos hablando nada más de intereses económicos, o estamos hablando también de intereses políticos, de posicionamientos o reposicionamientos de diferentes gobiernos ante esta crisis mundial sanitaria que no termina? Estamos viendo que ahora una nueva oleada se está llevando por miles de muertos cada día, por ejemplo, a la gente en la India y en otros lugares. ¿Seguirá moviéndose el tablero, Stephanie? Mira, justamente, Ricardo, qué bueno que tocas el tema de la India, porque la India, nada más lo comento de manera rápida, también es como parte destacada de las vacunas, porque tú sabes que ese país está inmerso en una segunda oleada, llevan días con cifras de contagios y muertes récord, y entonces ya estaban diciendo que iban a agarrar las vacunas que fabrican ellos para darle prioridad a su gente. Y esto es importante porque India es clave para la fabricación de vacunas, que integran COVAX, y aparte el Instituto Sarón de la India es el mayor fabricante de vacunas por volumen del mundo. Entonces esto de alguna manera mete al mundo en problemas. Ahora, con respecto al posicionamiento de los países, yo creo que primero que nada sí son intereses económicos, porque los ciclos económicos determinan a los ciclos políticos, y aquí hemos aprendido que nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo, y obviamente sí, yo creo que el presidente Biden urge por esta rápida vacunación del mundo para que podamos regresar a los niveles de antes de la pandemia lo más rápido posible. Pero también vemos el posicionamiento de Angela Merkel de Alemania, que tiene una posición de más defensa empresarial, porque fíjate que cuando Joe Biden da esta noticia, las acciones de BioNTech, de Moderna y de Pfizer caen en la bolsa entre un 10 y un 12%. Sí, no les ha hecho ninguna gracia. Ahora, dime también si dentro de toda esta visión tan amplia que tú tienes siempre, estamos hablando igualmente de cambios en las reglas del juego, por ejemplo, el reconocer que así como hay poderes políticos muy fuertes entre los gobiernos, institucionalmente, desde el punto de vista como los conocemos de forma tradicional, hay también un reposicionamiento de poderes fácticos como estos gigantes de la industria farmacéutica que generan miles y miles y miles de millones de dólares y que son un poder también muy presente en los mercados y en los hogares de buena parte del mundo. Sí, claro, definitivamente, mira, estaba viendo cuánto ha ganado, por ejemplo, Moderna con las vacunas en todo este tiempo, se acerca a las ganancias de 2 billones de dólares y aquí lo que tenemos que aprender es que los mexicanos, le podemos decir de una manera... ¿Ganancias de cuánto dijiste, perdón, 2 billones? Casi 2 billones de dólares, 1.9. Allá los ven por miles, 2 mil millones de dólares. Correcto. Ajá. Bueno, perdón, sigue, sigue. Y aquí los mexicanos, Ricardo, podemos decirlo de manera irónica, que lo bueno es que tenemos salud, pero ya en el mundo la salud es cada vez más relevante por esta pandemia, aunque siempre debió haberlo sido, y aquí se vuelven cada vez más importantes los activos farmacéuticos. Estefany, ¿cuál el papel a propósito de México en todo este escenario cuando estos gigantes están en guerra, están de pleito? ¿Estamos siguiendo una política adecuada en medio del escenario de guerra? Pues yo creo que definitivamente no, Ricardo, porque lo estamos viendo que cada vez hay más variantes en el mundo que ponen en riesgo la campaña de vacunación. Tenemos esta variante de la India, que se le conoce como una variable de doble mutante, que ya está en Francia, ya está en Inglaterra, y ahora también la tenemos aquí, ya se ha detectado en San Luis Potosí, y creo que definitivamente un escenario como este se hubiera podido evitar si hubiéramos cerrado nuestras fronteras tanto terrestres como aéreas para no poner en riesgo una campaña de vacunación que definitivamente nos ha costado mucho trabajo poner en marcha. ¿Hay algún otro aspecto, Estefany, que te llame la atención sobre el actual momentum que estamos viviendo, sobre todo en la materia que te apasiona, la geopolítica, en el escenario de la pandemia? Mira, parece que el mundo está alrededor, Ricardo, porque mientras estamos conectados en lo virtual, estamos desconectados en lo físico. Creo que definitivamente sí viene una desconexión de los países. Ayer veíamos justamente como ya Israel cierra sus fronteras con México, no está aceptando pasajeros de México, y yo creo que si no somos más cuidadosos con nuestro escenario, México podría correr el riesgo de quedarse aislado de la comunidad internacional en lo que regresamos a la normalidad, si es que eso algún día pasa, Ricardo. Pues como siempre, con mi cariño y admiración crecientes, Estefany Enaro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido muy aleccionador y muy grato escucharte. A ti, Ricardo, les deseo que tengan un excelente viernes, y les comparto mi cuenta de Twitter, me pueden encontrar. Ah, claro. Es arroba enaro, Estefany, Enaro es con H-H-E-N-A-R-O. Que tengan un excelente viernes. A ver, ¿nos la das otra vez, por favor? Claro que sí, arroba H-E-N-A-R-O, Enaro, Estefany. Bien, gracias como siempre, gracias Estefany. A ti, Ricardo. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.